HCH INTERNACIONALES México. El gobierno mexicano decidió cerrar la prisión de las Islas Marías ubicadas en el Pacífico Mexicano, un recinto inaugurado en 1905, que se convertirá ahora en un centro cultural. ESTAMBUL Y ANCARA El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su partido AKP recibieron un revés en las elecciones locales del domingo, al perder, según resultados parciales, la capital Ankara y Estambul, pulmón económico del país. BRASIL Cientos de manifestantes en varias ciudades del país se manifestaron en las calles, coreando dictadura nunca más. En el 55 aniversario del golpe militar que el presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, pidió conmemorar en los cuarteles. CHILE Unas 2.000 personas se manifestaron en Santiago de Chile en repudio al sistema de jubilación heredado de la dictadura de Augusto Pinochet y la reforma que el presidente derechista, Sebastián Piñera, pretende implementar. Estados Unidos, American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, registraron retrasos en varios de sus vuelos. En Estados Unidos, un escuadrón de policía estadounidense irrumpe con armas de fuego en una vivienda para socorrer a un niño de dos años sin vacunar, que había sido reportado con fiebre extrema. HCH Internacionales Unos enfierten a laara de tu secretos. Eso es algo de lo que nos presentó. люб5